¡Hola, movie lovers! Soy Ana Elizabeth, bienvenido nuevamente a mi canal y hoy vamos a estar hablando de una de mis series favoritas, The Summer I Turn Pretty. Bueno, esta serie de Prime Video está inspirada en la trilogía de libros de Jenny Han, que es The Summer I Turn Pretty, el primero, It's Not a Summer Without You, el segundo, y el tercero, We'll Always Have Summer. Y esta historia nos cuenta la vida de Belly, que es la protagonista, que se enamora de dos hermanos, Jeremiah y Conrad, y es una historia de su primer amor, su primer heartbreak, pero en sí es una historia de un verano perfecto. ¡Hola! El Season 1 que salió ya hace un año, ganó tanta popularidad ya porque a esta serie están inspiradas en unos libros. La gente que leyó los libros estaba tan emocionada de ver que Jenny Han nos traía. Y la gente que no ha leído los libros, pero vio las series, yo creo que esto fue lo que hizo que la gente los leyera. Yo creo que eso estaba súper cool, también quiero mencionar que todos los actores, Lola Thun, Gavin Casaleno, Christopher Britney, lo hicieron súper brutal y nos daban los personajes, que yo creo que eso fue algo que les encantó a muchos de los fans de los libros. Y yo creo que eso fue lo que hizo que tuviera este boom y la gente estuviera ya súper emocionada a que empezara en el Season 2, que by the way, el Season 1 terminó y rápido empezaron a grabar el Season 2, lo cual yo encuentro que eso es lo que debería hacer todo el mundo. Pero bueno, así que vamos a ver qué nos trae el Season 2, que de eso vamos a estar hablando en breve. Bueno, antes de hablar del Season 2, les quiero dar un recap del último episodio del Season 1 para que lo tengan fresquecito en la memoria. Ok, so básicamente, Belly está en el Deputant Ball con su date Jeremiah, pero él se desaparece. It's nowhere to be seen. Así que Conrad, al estar enamorado de ella, obviamente, va a donde ella y bailan. Súper hermoso, algo súper romántico. Jeremiah los ve y pelean, porque una pelea entre hermanos en esta serie obviamente no puede faltar. Pero, anyways, después de todo eso, nos cuentan que Susana pues tiene cáncer otra vez y que ella no se va a someter a las quimioterapias porque no quiere pasar sobre todo eso. Así que ahí nos están dando un poco de foreshadowing de lo que va a pasar en el Season 2, pero yo les digo más adelante lo que va a pasar. Y luego de que ellos tienen su momento, podemos ver que Belly va hacia la playa a hablar con Conrad y pues sabemos que terminan juntos. Y colorín colorado, este Season se acaba. Bueno, empezamos con el Season 2 que ya salieron los primeros tres episodios. Así que vamos a hablar un poquito de ellos porque yo tengo tantas cosas que decir que wow. Ok, so primero vemos un poco de flashbacks entre Belly y Conrad y su relación. Súper bonito todo. También sabemos que pues Susana falleció. Y yo creo que esto es algo súper importante en la historia porque ya que la mamá de Belly es súper amiga, ella está lanzando un libro, un memoir sobre su friendship con Susana. Y yo creo que esto es como que súper wow en la historia. Y también vemos todo lo que está sufriendo Conrad, Jeremiah, Belly, Steven. Y todo esto es como que, toda esta serie es como que muy sentimental y muy nostálgica para todo el mundo si leíste o no leíste los libros. Y eso fue algo que me gustó mucho de esta serie y algo que también hay un teen drama, pero no tanto teen drama. Yo creo que hubo un balance entre lo que es como que ser adolescente y pues obviamente pasar por esta situación súper fuerte. Lo cual yo encuentro que eso estuvo súper bien. También sí, este sigue la historia del libro, pero obviamente Jenny Han pues cambió unas cositas. Que yo creo que hizo la serie más interesante y como que esperar más para el Season 3 a ver qué nos trae. Una cosa que voy a hablar es del soundtrack. Este soundtrack, yo no sé si estuvo mejor que el primer Season. Es que de verdad a mí me gustaba el soundtrack del primer Season. Pero el del segundo Season fue como que más nostálgico, más triste. Obviamente tenemos a Taylor Swift en el soundtrack. Lo cual es súper... Yo soy una fanática de Taylor Swift. Bueno, perdón por el trueno que se escuchó y paré, pero seguimos. So, como estaba diciendo, yo soy una fanática de Taylor Swift. Así que definitivamente creo que el soundtrack de ahora me gustó un poquito más que el anterior. Pero es que como que los dos están súper buenos y son súper soundtracks de verano. Así que yo creo que de verdad, de verdad, no puedes coger. Entonces esta es la pregunta del millón que yo creo que todo el mundo se está haciendo. Es que sí, sí, yo soy Team Jeremiah o Team Conrad. Y para serte sincero, yo este, ¿cómo te puedo decir esto? Yo soy Team Conrad. Y no, siempre voy a ser Team Conrad, no me importa lo que pase, lo que pase en los libros. Yo soy Team Conrad. ¿Por qué? Porque honestamente, está bien bueno. Segundo, yo siento que él, al ser mayor, como que es más maduro para Belly. Y no sé, como que esa dinámica entre ellos dos es mejor. Jeremiah, obviamente, es como que súper sweet, súper cariñoso, súper, oh my God, Belly, me amo. Pero honestamente, llevo un punto en el season 2 que yo dije, ya basta, no te quiero ver más, Jeremiah. Tú estás, quédate como estabas en el season anterior. Pero en verdad que sí, soy Team Conrad y siempre lo seré. Bueno, pues, ¿qué pueden esperar de los próximos episodios? Porque ya yo lo vi, pero no voy a decir nada, yo me voy a quedar caerita para que ustedes tengan una sorpresa. Pero sé que van a decir que van a tener unas cuantas lágrimas, unas cuantas risas, nostalgia, un rollercoaster de emociones. Pero yo sé que les va a encantar, así que tienen que estar pendientes a todos los viernes para que vean los episodios. Ok, so, otra pregunta que yo sé que mucha gente se está haciendo, es que si va a haber season 3 o no de The Summer of I Charmed Pretty. So, se supone que haya otro ya porque son 3 libros, pues se supone que haya un tercer season. Pero estaba viendo la entrevista de Jenny Han, que ella nos estaba diciendo que por las protestas de Writer's Drive, que por si no saben, pues es una protesta con los escritores y todo esto que está sucediendo ahora mismo, pues por eso que está pasando con los escritores, ella no sabe si Prime les va como que a firmar otro season. Y pues tienen que esperar a que toda esta protestas se acabe, para ver si va a haber otro season 3 o no, pero que ella espera que si haya otro y que graben lo más pronto posible y todo. Y yo creo que todo el mundo quiere eso, así que, no sé, veremos qué pasa. Bueno, te invito a que si no has visto ninguno de los seasons, vaya a Prime, no te quedes en Netflix, porque definitivamente hay otras plataformas con muchas más series, como lo es Prime Video con The Summer of I Charmed Pretty. Y vaya a verla porque definitivamente es un drama, pero es una serie súper buena con un feeling de verano, que si eres un adolescente va a querer estar ahí, pero si eres una persona mayor, pues te va a acordar a tus tiempos de adolescente. Y yo creo que eso está súper cool, así que te invito a que la vean en Prime Video. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, así que no olviden suscribirse y darle like, y me pueden conseguir en las redes sociales como anairaisabel01 y en TikTok como anaira__isabel. Así que, hasta la próxima. Bye!